Tú me pediste que le entráramos con todo a la educación. Entonces, alzamos la voz. Unidos todos, escuela, alumno, maestros y padres de familia, transformamos la educación. Para saber qué hacer, cómo y por qué hacerlo. Eso es rumbo, eso es certeza. Ahí está nuestro futuro. Tu voz ahora es más fuerte que nunca. ¡Que sigue el cambio! ¡Gracias!